¡Suscríbete al canal! Vamos a cargar nafta acá en Gallegos y ya arrancamos para allá Tenemos unos 95 kilómetros de ripio aproximadamente, así que bueno Vamos a tener que hacerlo tranqui hoy, está nubladito, está lindo, fresquito, no tanto frío No sé qué le pasó al amigo acá No lo ataste, boludo No, recién me tiré para adelante Escuchá, vos sabés que yo desinflé un poco, porque vamos a meter todo ripio, ¿viste? Sí Yo desinflé un poco la rueda Fíjate si está muy desinflado No, está bien ¿Está bien? Sí Hasta están infladas todavía Así que bueno, vamos nomás Sacamos vidancito y a cargar nafta YPF Río Gallegos Que tenemos como 250 kilómetros que no hay combustible en esta parte de la 40 Desde Río Gallegos hasta 28 de noviembre no hay combustible 250 kilómetros Bueno, ya estamos en la 40 Tranqui Ahí justo venían unos moteros, justo los vimos salir de acá Y nos dijeron que está bastante lindo, son los 95 de ripio Como siempre hubo Yo vine en 2019 y ya vi a eso Pensé en cuatro años se había hecho un poco más de ruta o algo, pero no Está igual, nos dijeron que está bastante lindo y que hay despacio nomás Así que bueno Vamos a meterle que tenemos como unas 6 horitas mínimo hasta 28 Son 250 kilómetros De los cuales hay 95 de ripio Así que bueno Vamos nomás para allá Que paisaje, ¿eh? ¿Vieron lo que es? Nada, espectacular La verdad que esta parte de la 40 me encanta Que es entre Río Gallegos y 28 de noviembre Es muy muy linda Hay unos paisajes Después más allá Cuando entremos en la zona del ripio Que son 95 ripios Vamos a entrar en toda la zona de las estancias Es espectacular Así que bueno Vamos a ir filmando ahí también pedacitos Y acá como vieron Que les mostré un cañadón espectacular Así que bueno Encima no hay una gota de viento Es espectacular Es un día cada un mes que se da esto acá en el sur No hay una gota de viento Nada Está calmo No hace frío Bueno, obviamente estamos en enero Pero 16 y 17 grados Está lindo Es espectacular para la ruta Así que bueno Vamos a meter la ruta Ch clients Vamos a meter la ruta Gracias Bueno, llegamos al paraje de Bellavista Que es esto Es una casa sola, creo Ya estamos en el kilómetro 239 De la 40 Estamos más o menos a 100 kilómetros De Río Gallegos Es el primer paraje que hay Y ya queda poquito y empieza el ripio Ya no queda mucha ruta Ven, queda unos 10 kilómetros como mucho Y vamos a parar a comer algo Y vamos a parar un ratito Ahí Así que bueno, seguimos Bueno, estamos en el primer paraje que hay Viniendo desde Río Gallegos Que es Bellavista Que hay un destacamento policial Todo con energía solar No hay ni siquiera luz Que hay algunas casas allá Estamos en el kilómetro 252 De la ruta 40 Son aproximadamente 105 kilómetros Desde Río Gallegos Que es todo asfalto Y ya pronto se nos va a terminar El asfalto, queda poco Y comenzamos los 95 kilómetros de ripio Hermosos paisajes por acá Ya se ven las primeras estancias Así que bueno Ahí en el ripio Donde comienza el ripio Vamos a parar a comer algo Ya son como las 2 de la tarde deben ser Vamos a comer algo ahí Y vamos a filmar un poquito ahí Bueno, hicimos los 3 primeros kilómetros Por el ripio Recién agarramos Aproximadamente en el kilómetro 285 de la 40 No se bien porque no hay mojones Ahí se termina el pavimento Y son aproximadamente desde Río Gallegos Unos 135 kilómetros de ruta Buena ruta Hasta que llega un momento Que los locos dijeron Basta de ruta Dice fin pavimento Y se corta Y empieza este ripio Que va casi hasta Río Turbio Son 95 kilómetros según el cartel Lo voy a controlar acá A ver Así que bueno Estamos por parar a comer algo En Robustiano Estamos buscando algún reparo Hay un poquito de viento Y bueno No, muy tranquilo Más que a 20 Yo ya le dije que no iba a ir Porque A diferencia de ayer Que pude dejar todas las valijas Y ir descargado Hoy no Voy todo cargado Así que la moto está sufriendo La amortiguación Toda la cubierta trasera Que es donde va todo el peso Así que a más de 20 No voy a ir Lo cual me va a llevar Unas 5 horas Hacer el ripio este Pero bueno Tranquilo No voy con paciencia Bueno Paramos a comer algo Miren lo que pasó Una cosa Rarísima Empezó a tocar la lata Llevaba un par de latas De cerveza Para tomarlas Allá Cuando lleguemos a 28 Y me quedó tocando En el cuchillo Y con la vibración Iba girando 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 Y el filo La fue Cortando De tal manera Que llegó un punto Y se agujereó Y se me vació Más ahora mitad lata Dentro del baúl Así que lo dejé abierto Para que se seque Y nada Y bueno Después vamos Pasarlo un trapo Y nada más Y ya está Así bueno Paramos a comer algo acá Tranqui Y relajar un rato Y después seguir despacito Nomás Bueno Aquí Sin contar La parte del kilómetro Cero De la 40 Que está en lo más al sur Posible de Santa Cruz Es la partecita Que más cerca Pasamos a Chile Está en la parte De abajo De Santa Cruz Ya les voy a mostrar Bien en el mapa Pero justo aquí Hace una pancita La ruta 40 Y estamos a escasos 400, 500 metros De la línea imaginaria ¿No es cierto? Entre Argentina y Chile Si no hay ninguna Ningún alambrado Ninguna frontera Marcada Es muy curioso De que Justo esta parte Hacemos una pancita Y pasamos Prácticamente En contra de Chile Y ahora ya empezamos a subir Empieza con dirección Oeste Ya no Noroeste Ya empieza como a subir Y después ya agarramos Para el norte Así que se las dejo ahí Es muy curioso esto Y quería Recordárselos Para el que no sabe Que bueno Dentro de la provincia De Santa Cruz Sin contar El Kilómetro cero Esta es la parte Que más cerca De Chile estamos Ahí Caminando un pedacito Tres o cuatro cuadras Estamos dentro de Chile Bueno Seguimos Ya Nos quedan Unos 55 56 kilómetros De ripio Recién se me soldó Uno de los Fuentes Que sostienen Las maletas laterales Que por suerte No es algo muy grave Lo apañamos Ahí con Un poquito de alambre Unos 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 Elásticos Y bueno Esperemos llegar Despacito Y lo vamos a soldar Ahí en 28 de noviembre Desolación total Pero bueno Es hermoso Todo este lugar Porque hay una paz No pasa Absolutamente Casi nadie Eso es lo malo Muy pocos autos Desde que salimos Habremos cruzado No sé Hace como Seis horas Casi que estamos andando Habremos cruzado Siete o ocho autos Muy poco Así que bueno A seguir nomás Despacito Bueno Y en esta parte De la 40 Tenemos cosas como Estas Tremenda Parece como Un pequeño casco De estancia O algo Abandonado Yo como pasé En 2019 Ya estaba así En esa época No filmaba Y bueno Pasé de largo Ni me atreví a entrar Pero bueno Vamos a ver un poquito Adentro Hay soterno acá? Sí No rompen todo Y acá nos trae Hay una escalera ¿Qué hay? ¿Cómo en el albino? Sí, hay ¿Ves? Ah, vean Ah, vean Ah, vean Ves, lanza acá Ya vean Cerró nuestro escalero Ah, para eso Lo rompieron todo No lo rompieron todo Cocina rínea No lejísima No sé qué habrá sido esta ¿Va una antena detrás? Estas cosas están en lugares donde, bueno, tipo restaurantes, todo eso, como las reglas de todo, la higiene del lugar, así que, tal vez había algo de eso. Bueno, espero que les haya gustado el minitour, vamos a seguir, la verdad que qué curioso quién habrá dejado esto así, hace muchos años está, porque yo pasé en 2019 y ya estaba así todo roto, y no sé por qué no paré, si no me animé a entrar solo, no sé, ahora estamos con mi amigo y paramos, y bueno, estoy en el segundo piso, yo no subí, pero subió de él, y lamentablemente ha destrozado a toda la gente, bueno, han hecho desastre, le han robado todo, pero qué historia tendrá, hay como un galpón, había una fosa ahí, sé que era como un taller, había una antena como de rano, el famoso puente blanco, este es el río Gallegos, el que termina en, allá en la ciudad de Río Gallegos, es un puente terreno gostito, está re bueno, pasa solo un auto, hay gente acampando, o sea que vienen a, un oasis esto en el medio de la nada, hermoso todo, acá está el puesto de vialidad, acá es lo único que hay en toda la, a ver, yo tengo, no sé, las compañías, pero yo tengo personal, y no me faltó señal casi en ningún trayecto, tengo, de mala calidad, pero tengo, no sé, las otras compañías, sí, pero, pero bueno, hay ahí dentro de tu señal que en el 2019 yo no tuve nada de señal, se ve que eso lo han mejorado, así que bueno, vamos a seguir nomás, bueno, ya queda poquito de ripio, unos 8 kilómetros más o menos, y nos encontramos acá con un valle que de golpe se abre todo, está espectacular, ya empieza a ver un poquito más civilización, se nota, ya llega el tendido eléctrico de acá, que viene del turbio, que son el conglomerado de pueblitos, hay el turbio, río turbio, y 28 de noviembre, son como tres pueblos ahí pegados, espectacular el clima, como siempre acá, se nubla, ya llegamos a la zona de, que es feo, de los 30 días del mes, hay 25 días nublados, fácil, y se nota el frío que hace ya, porque viene todo de la cordillera, de los glaciares de Chile, todo el sur de Chile, nada, viene un frío en esta parte, muy frío está, así que bueno, vamos a ser tranquilos en la última parte, y nos vemos en 28. de noviembre, ahora vamos a ver todas las ciudades de arriba, allá está, nos recibe con lluvia, con frío, que va a ser 10, 12 grados, horrible, nos fuimos a poner el traje de lluvia, por las dudas, porque nos faltaban 5 kilómetros, pero ya mojaba, así que digo, bueno, vamos a ponerse el traje de lluvia, la verdad que es hermoso acá, porque es muy verde, es una zona bastante lluviosa, porque están contra la cordillera, y empieza a estar aquí, hay unos arbolitos, y justo el tiempo horrible, y que bueno, es de hacer tiempo malo acá, al estar atrás de la cordillera siempre se forman, algunas tormentas, y bueno, ya estamos llegando, este videíto va a quedar acá, espero que les haya gustado todo el capítulo de hoy, el segundo tramo de la Ruta 40, y hasta acá va a quedar la Ruta 40, ahora en pausa, un tiempito, nos vamos a quedar una semanita acá en un 28 de noviembre, de mi amigo, voy a poner la moto, voy a hacer un service, ahí voy a realizar unas cosas, que esté bien en condiciones, soldar la cosa esa que se soldó, y bueno, y después nos vamos a ir a Ushuaia, pero por acá por Río Turbio, vamos a pasar a Chile y vamos a bajar a Ushuaia, vamos a pasar Estrecho Magallanes, y bueno, y vamos a ir por ahí a Ushuaia, y después sí vamos a volver tal vez por Río Gallegos de nuevo, pero vamos a venir acá por Ruta 5 para poder continuar el, la parte del proyecto 40 de este, de esta parte del viaje, así que bueno, nos vamos despidiendo gente, y bueno, nos vemos en el próximo video, chau chau. Chau chau.